Marcos, lugar de la frontera de Guatemala con México, unos jóvenes agricultores han aumentado la comercialización de sus productos gracias a las iniciativas de ventas online. Cerca de 40 comunidades de 5 municipios se han visto beneficiadas por cuenta del comercio online que ha posicionado sus productos y poco a poco los lleva a distintos lugares del país, así lo advirtió la agricultora Maylin Chung Gómez. Los clientes particulares son los que nos han ayudado en las compras, ellos ahorita, y esto fue lo que surgió, a través de esto de que se realizó lo de la pandemia, las ventas así, fue un mercado informal y a través de esto vimos que sí hubo éxito porque sí empezamos a ver, después nosotros empezamos a sacar nuestros productos porque tendríamos todo nuestro producto acumulado. Mediante el programa del Conjunto de Desarrollo Rural Integral del Alto Cuilco financiado por el gobierno de Suecia y con las capacitaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Guatemala, los campesinos de San Marcos han profesionalizado y monetizado correctamente su quehacer, al mismo tiempo que forman una red colaborativa como lo señaló Carlos Domingo. Nosotros somos parte de la red de productores, los que proveemos alimentos a las escuelas, la cual para nosotros ha sido una gran oportunidad, una oportunidad donde podemos nosotros vender nuestros productos y qué mejor localmente. Entonces para nosotros eso nos ha abierto la oportunidad de poder motivarnos a seguir cultivando. Los agricultores en su mayoría jóvenes pasaron de tener dos organizaciones con réditos apenas superiores a los 2 mil dólares anuales a ingresar más de 1.000 millones de dólares al año en los últimos 5 años.